Bueno, y por si fuera poco, y para que no quedara ninguna duda de sus intenciones, el presidente Enrique Peña Nieto le dijo a los padres de los normalistas desaparecidos que pasaran la página, que no se quedaran atrapados en el caso, no podemos quedarnos ahí, dijo el mandatario mexicano. Y por supuesto que las palabras de Enrique Peña Nieto pues fueron interpretadas como un insulto al dolor de los padres de los normalistas, quienes inmediatamente le respondieron con hacerle pagar cada segundo de angustia. Los padres de los normalistas ya se habían anticipado al mensaje del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Tiene que haber castigo para aquellos que fueron responsables de estos hechos lamentables. En representación de los familiares de los 43 desaparecidos, Felipe de la Cruz advirtió al mandatario que le harán pagar muy caro cada segundo de sufrimiento que están pasando a cuatro meses de la tragedia. Queremos decirle que nos duele en el alma el no poder abrazar a los jóvenes al no poderlos ver, pero cada segundo de dolor y de sufrimiento lo van a pagar muy caro. Mientras que el gobierno insiste en que las declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo, el sicario de Guerreros Unidos, quien supuestamente ordenó que se quemaran los cuerpos de los jóvenes en el basurero de Cocula, es clave para reforzar sus hipótesis, los padres rechazan la versión. Porque no vamos a permitir ni un crimen más. Felipe de la Cruz dice que los normalistas pudieron estar detenidos en instalaciones militares y ya se preparan para entrar a varios de ellos, aunque el gobierno anunció que solo les abriría el de Iguala. Hilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición.